Muy buenas noches amigos, aquí estamos en Hechos y Noticias, la mejor manera de estar informado. Buenas noches a nuestro querido contertulio, don Bolívar Batista Ibracamonte. Póngale el nombre ahí que ahorita comienza a protestar también. Bien. Buenas noches Cacao, ¿cómo están? Yo no sé dónde él sacó ahora este apodo nuevo, pero tengo que decirte Cacao, tengo que agradecerte, ¿verdad? Porque esta mañana me diste muestra fehaciente de la calidad de persona que tú eres. Esta mañana tengo que decirle que él me llamó para retirarme su amistad. Me dijo, si tú quieres dejamos esto aquí mismo. Yo le dije, no, yo te voy a respetar tus propios líos internos a ti, pero no me involucran en esos procesos, pero me retiró la mía. Te equivocó conmigo. En este momento te retiro mi amistad. Te retiro mi amistad de por vida. Esa fue la actitud. Eso fue algo muy bueno que pasó con mi primo, Michael Miguel Holguín, primo mío, hermano de Eddie Holguín. Una gran figura de la República Dominicana. Una gran figura de la República Dominicana, Michael Miguel. Ah, de la Vega. Sí, y sobre todo una persona que tiene una capacidad de análisis y síntese de la historia. Una persona generosa Ramírez, que era hermana de la difunta madre de Michael Holguín, mamá Celia. Ahí era quien pasamos las vacaciones. Mi hermano Orlando, el chocolate y yo. Bueno, Bolívar, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos informaciones, análisis que vamos a hacer. Aparte de los perfiles presidenciales. No, eso va a ser algo que nos vamos a sentar aparte a verlo. Pero ahorita, que te acusen el programa, espérenlo. Pero yo sí quiero ver contigo hoy. Ahí hay uno que está pirando a presidente, que lo voy a dejar ahorita. Yo sí quiero ver contigo en el momento, ahora. Y tú sabes que luego de la pandemia se ha desatado una serie de trastornos mentales que estaban ahí, pero hay más personas con influencia. Y realmente, yo tengo que ver contigo hoy, pero sobre todo es un llamado abierto a la sociedad dominicana, pero sobre todo a la clase política, ¿verdad? Porque ahí hay un proyecto que impuso el diputado Aníbal Díaz. Que presentó. Sí, lo presentó de mejora. Porque en este país, las personas que tienen problemas de salud mental o que son diagnosticadas con estrés, con esquizofrenia o algo así, que le ponen unos medicamentos, las ARS no lo cubren. Pero no solamente eso, sino que también en la sociedad dominicana, en las calles de la República Dominicana, hemos visto una proliferación de personas con problemas mentales y nadie ha hecho nada. O mejor dicho, lo hemos hecho, pero no nos hemos unido ante este flagelo. Porque a veces esa enfermedad es una de las que no se ve. Y tengo para decirle que la pandemia desató muchas presiones familiares, muchas presiones laborales, muchas presiones en los individuos. Porque eso desató, ¿verdad? Esa es enfermedad excelente. Y hoy en día, una de las enfermedades que está afectando más a los dominicanos son las enfermedades relacionadas con la salud mental. La depresión. En días pasados, yo me sorprendo porque alguien me dice que está padeciendo por depresión. Nunca antes me lo había dicho. Y me doy cuenta de que cada día más que pasa, más personas están padeciendo con depresión dado a las presiones sociales que existen hoy en día. Cabe destacar que esta sociedad es una sociedad de la competencia. Todos competimos. Y aquellos que no sobrepasan la competencia y que no aprenden a hacer resiliencia en el proceso, empiezan a padecer de depresión. Esa es una enfermedad que está afectando a muchos dominicanos. Y yo sí quiero saber por qué esa ley que está proponiendo el diputado todavía está en una comisión. ¿Qué tú crees, Cacao? O es que los procesos de propuesta de ley... Porque eso no tiene importancia para los diputados. No, pero hay un diputado de la República. ¿Qué le importa a él? Y justamente también hay un nuevo senador que también propuso esa iniciativa. ¿Cuál es el nuevo senador? Bueno, el de la capital. No, 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 no me diga el de la capital. Dime el nombre de él, coño. Bueno, el hijo de él. ¿Qué es tan joven igual que tú? Sí, Omar Fernández. Ah, pues te voy a decir que es el de la capital, querido, como dije, porque no lo quiero comentar porque lo promocionan. No, yo no tengo problema. Si algo yo no tengo problema, me suena a la gente. ¿Estás hablando con el nombre de él? No, 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 Omar Fernández. Y quiero decirte, y quiero decirte... Oye, oye, ya tiene. Un nuevo senador. Pero no es nuevo. El de la capital. Y no es de la capital. El senador electo Omar Fernández. Sí, el senador electo Omar Fernández, que es uno de los jóvenes que está dando... Correcto, sigue. ...paso en eso. Pero volviendo a la salud mental. Yo quisiera saber cuándo es que nosotros vamos a poder ir a hacer un plan nacional para atacar la salud mental. ¿Dónde está el famoso 28 que antes existía? Ahora no sé qué pasa con el 28. Pero yo no le estoy diciendo que es algo de este gobierno. Yo estoy diciendo que esto es algo de una mesa ciudadana que todos tenemos que sentarnos a ver. Sentarnos a ver cómo nosotros vamos a afrontar los problemas de la sociedad y no dejándolos de un lado. Y que cuando encontramos personas que están dispuestas a batallar por un flagelo social, y uno de esos es la salud mental, todos podamos irnos en la misma línea. Ahora entonces la pregunta. Voy a decir mi opinión. Sí. Como yo no sé de salud mental, ni sé muchas cosas de eso. Yo lo que sé es que en este país está el loco ñango. Ajá, ¿quiénes son los locos? Vamos a ver. No. ¿Juégatela? Ahí lo vamos a jugar. ¿Cómo atacan la salud mental? Todos los pájaros tienen problemas de salud mental. ¿Cómo tú me vas a decir eso, cacao? ¿Eh? ¿Cómo tú me vas a decir...? No, no, no. ¿Cómo tú...? Las preferencias sexuales no tienen que ver con eso. No, salud mental, coño. No, 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 no. Ok, espérate. No, no. Pero permítame. Da tu opinión. Permítame. Da tu opinión. Porque a mí, ajá, una persona que es un hombre y dice que es una mujer. ¿Está bien de la cabeza? No, no, espérate. Aquí estamos hablando de preferencia sexual. No, no, no. Yo no estoy hablando de preferencia sexual, no. Oiga lo que yo estoy diciendo. No es preferencia sexual. Yo ni me voy a meter mucho en ese tema. Ajá. La verdad te lo voy a decir. Yo sí soy una persona que respeta eso. Pero permítame, tú hablando en serio, ¿eh? Amplíalo. Y para que se defina bien. Yo respeto eso. Él es... Pero lo primero... No, lo primero que yo respeto es el canon de la familia. El control material de aquí es el rey del closo. Eh, del closo. Bueno, pero es que tú le dices que te... No, pero es verdad, porque a él le gusta eso. Pero no, no me... Ya te saliste del tema. Le gusta ver la cara de los hombres cerca. Ya saliste del tema. No, espérate. Entonces, oigan bien. Yo no estoy hablando de preferencia sexual, ¿eh? Yo no me meto con ese combo. Estamos de acuerdo ahí. Pero oiganme bien, espérate. ¿Cómo tú, una persona, me dice a mí que tú eres un caballo? Dime. Yo soy un caballo. Pero ¿cómo? Yo soy una gallina. No, 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 no. Porque ya... Yo soy un... Ya eso es otra cosa. No, no, permiso. Pero está bien. Pero es peor. Pero ya ahí llega un problema mental. Ah, bien. Ok, si ahí es un problema mental, ¿la? Claro, ¿y cómo una gente va a estar en contra de...? No, pero espérate. No. Si yo digo que soy un caballo, es un problema mental, ¿la? Claro, porque tú no... Si digo que soy un burro, es un problema mental. Bueno, burro es otra cosa. Es la misma vaina del caballo. Bueno. Una cosa va para bajito, le caló menos que el caballo. Hay gente que son burros y no necesitan pensarlo. Pero espérate. Entonces yo voy a decir, yo soy un burro. Tengo problemas en la azotea. Claro. Pero si usted es un hombre y dice que usted es una mujer, usted tiene problemas mentales, el hermano, pero no me diga que no. O sea, tú entiendes que el tema... ¿De cuál? Eso mismo, hay que ir a comenzar por ahí. Sí, pero es que... A decirle, no, mire, caballero, usted es un hombre. Pero es que creo que tú tienes que dimensionarlo de formas distintas. Una cosa son las preferencias sexuales. Que yo... No me metáis. No, a mí no yo estoy hablando de eso. No, porque... Yo estoy diciendo que todo el que es un hombre y se cree que es una mujer, tiene problemas en la cabeza. Yo sí te lo puedo decir de la siguiente manera. ¿Eh? Yo sí te lo puedo decir de la siguiente manera. ¿Por qué en los Juegos Olímpicos ya, y en el atletivo especialmente, hay gente que no va a poder jugar? Porque dicen que son una mujer, pero tienen la fuerza de un hombre, coño. Pero al final, oye. Porque vamos... Al final, la vida sigue igual. Vamos viendo lo siguiente. Al final, la vida sigue igual. Porque tú quieres meter un tema de la comunidad. Yo no estoy hablando de ninguna comunidad. La comunidad de las Matas de Falfán. Bien, los materos. Saludos para todos ustedes los quienes los damos. Soy un matero ilustre. Eso dice él cuando quiere saludarlo a todos. Pero hay una cosa. O sea, esto es... Oigan. Pero vamos a volver a los problemas... Atención. A los problemas de mental. Atención. A los problemas del científico. No, científico no. Porque es algo que tenemos que analizar. Yo estoy de acuerdo contigo que le den parante al proyecto de ley. Y no solamente... Para proteger a los de la salud mental. Para que hay demasiado. No, y la CRS, ¿dónde tú la vas a dejar? Es un robo. ¿Cuál? La base de la seguridad es un robo. Pero aquí tenemos que ponernos toditos en una misma línea, ¿verdad? Porque tú no puedes venir a decir que es un robo aquí. ¿Para qué son las ARS? Las ARS se crearon bajo el sistema de seguridad social. Sí. Que fue para brindarle a cada uno de los mercados... Y que cuando tú te vayas, tener... En la AFP, que es lo que tú querés decir, a ella una acumulación, ¿verdad? Y tener una pensión. Pero en materia de salud, ¿qué es lo que estamos viendo? Oye, ¿cómo es que ya me lo dijiste que confundí? ARS con AFP. Ah, yo... Son cosas diferentes. ¿Es la misma vaina? También. Porque vengan con lo mismo. No. Si tú no tienes tu cuarto en la AFP, no puedes ir a la ARS. No, porque la ARS son los seguros... Pero ¿y por qué ellos no lo cubren? Pero es que las ARS son las administradoras de riesgo de salud. Sí. Que son las que le dan... A los seguros. O sea, los que crean los seguros y le permiten a aquellas personas... A medicamentos y a consultas y a operaciones y a vainas. Totalmente. Ahí estamos bien. Entonces, con eso... ¿Qué? Yo lo que estoy diciendo es que las ARS hoy en día tienen que hacer una propuesta e ir de la mano con la sociedad dominicana. ¿Cuáles son los medicamentos que traen para la salud mental? No, hay muchos medicamentos que tienen que ver. Ya eso hay que ir donde un psiquiatra que es lo que medica. Entonces, yo quiero decir lo siguiente. Es verdad que hay problemas de salud mental y hay muchas cosas que suceden. Gente que se suicida, gente que asesina a otros, así. Es un problema de salud mental, ¿no? Más agudizado después de la pandemia, como tú dijiste al principio, ahora. Hay otra salud mental provocada. ¿Cuál es esa? Esa misma. De que tú eres un hombre y de que tú eres una mujer. Ah, pero lo vuelvo con el tema ese. Yo no sé. Hace 100 años. Hace 100 años. Eso es 100 años. Oliver. Llame a Peña por ahí. Y para que me expliquen el aire algo, él. Óigame bien. Pero Peña es el experto en esa área. No, no. Peña no es experto, sino para que él me explique algo. Ok. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Hay muchos indigentes. Mira, ahí hay un video que eso es un problema de salud mental. Me imagino que lo pueden poner. Lo tenía uno de los muchachos de aquí del canal. Un fuerte aguacero y un tipo limpiando un vidrio. Ah, no. Eso es un fuerte. Hágalo sin sonido. Miren. Hágalo sin sonido. Mírenlo ahí, miren. Está cayendo un aguacero. Óigame bien. Miren qué palo de agua. Y él está limpiando el sonido. No, también yo te voy a decir algo. Ese problema, ese muchacho no está viendo la cachucha. Es una problemática combinada que tenemos que ver en la sociedad dominicana. La problemática que tenemos estos jóvenes limpiando vidrio, que no quiero decir que sean malos. Lo único es que ellos no aparecen cuando tú lo necesitas, de verdad. Cuando tú lo andas buscando ellos no aparecen. Ahora, cuando tú no lo buscas, ahí se hace. Porque sí, yo entiendo. Y él está acumulando cuarto a la mala. Hace rato, incluso, recuérdate que fuiste tú a la llevarte a la baja esta mañana. Oye, bien, lo que quiero decir. Entonces, ese problema de salud mental, el proyecto de ley que está ahí, Aníbal Díaz, que es reelecto diputado. Creo que tiene que seguir impulsando eso. Que sigue impulsando eso. Pero no solamente eso. Y sigo diciendo que conten acta. Todo el que es un hombre y se cree una mujer tiene problemas mentales. Yo sí lo que te voy a decir. Y antes de irnos a la pausa, quiero recomendarle a ustedes Agua Joel, producida en la Surtana del Este, San Pedro de Macorí. Agua Joel. Atención, Joel, en San Pedro. Ve donde Aris Calvo, productora de Directo con el Pueblo. Para que en su sella tenga siempre también Agua Joel, la mejor agua. Sigue hablando. Y para ir concluyendo, una exhortación que le hago, no solamente a los legisladores. Hoy en día tenemos que empezar a trabajar con las problemáticas sociales. Y el mismo presidente lo mencionaba en un foro de legisladores que llamaba a todos los legisladores de su partido a que se unan a la problemática social. Cada uno de los legisladores tienen que ver trabajar, pero sobre todo representar a su sociedad, a su demarcación. Pero sobre todo sentarse cada uno con ellos. No es posible que un proyecto como el de la salud mental, donde tenemos muchos problemas, sea solamente tratado en un lugar como la Cámara de Diputados, sino que esto tiene que involucrar a todas las instituciones que están brindando un servicio a la sociedad y sobre todo un servicio de salud. Tenemos que integrar tanto a la Junta de Vecinos, tenemos que integrar también a las fundaciones, tenemos que integrar también al ayuntamiento, pero también a las instituciones centralizadas y descentralizadas que afectan y que tienen presupuesto para eso. Pero no es verdad que hoy en día podemos seguir esperando sobre una ley que reposa en el Congreso y que tiene muchas buenas intenciones por muchos legisladores, pero debemos llevarla a una realidad para que la República Dominicana pueda estar cubierta de un flagelo que existe, como es la salud mental. Bueno, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero sigo diciendo que hay que hacer un diagnóstico profundo el porqué hay hombres que se creen mujeres. Te propongo un debate que traigamos expertos para hablar de eso, para que tú te sientas tranquilo. A mí no tiene que traerme ningún experto, a mí experto me da lo mismo. ¿Qué experto del porqué? Bueno, pero es que tú estás analizando. No, no, no. Óigamelo, le quiero decir. Óigamelo, le quiero decir. ¿Es un problema mental o no? No, no. Si usted es una mujer y se cree un hombre, usted tiene problemas mentales. Y si usted es un hombre y se cree una mujer, tiene problemas mentales. Eso está así, ¿eh? Eso está así. Vámonos a la pausa. Este video es para ti. ¿Qué estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo? ¿Qué quieres cumplir esa meta que te propusiste? Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital. El primero del país. Ábrelo desde tu celular en la app Banreservas donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto. Depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. No permitas que la temporada ciclónica arruine tu esfuerzo. Asegura tus bienes con Angloamericana de Seguros. Más de 25 años brindándole respaldo y confianza a todos los dominicanos. Conozca las causas y graves consecuencias que produce cometer el error de no hablar. Escrito por Gen Chisuero. En un lugar cerca de usted. Muy pronto. Búsquelo. El error. Muy pronto. De no hablar. Llegó la tienda virtual que estabas esperando. Venta de ropa y accesorios para damas nueva y de paca. Los mejores precios, calidad y exquisita atención al cliente. Síguenos a través de Instagram como arroba yigilove-bajoboutique. ¡Vamos! ¿Qué estás esperando para robar todas las miradas? Escríbenos ahora mismo a través de nuestro WhatsApp. 829-979-0952. Gigi Love Boutique. Viste a la moda. Viste. Chic. Los comentarios y opiniones más objetivos sobre la realidad del acontecer dominicano y el resto del mundo, véalos en Panorama Social con Santiago Cuesta Curi y Gen Chisuero cada día de lunes a viernes desde las 7 de la noche por TV Canal Sur, cubriendo toda la República Dominicana en el 84 de Claro. Altis, Wint, Aster, TV Cable San Juan y otros. Panorama Social. Ya está disponible en App Store y Google Play nuestra aplicación móvil virtual TV. Descárguela en cualesquiera de sus dispositivos móviles y así tendrá, donde estés y en todo momento, a panoramand.com. Virtual Radio y la programación de Virtual TV. El sistema de calefacción no enciende. ¿Qué hacer? Ante los acontecimientos mundiales, el costo de la vida se incrementa a niveles alarmantes. Si usted es dueño de casa y está cansado de pagar altos precios por servicios y reparación a su sistema de calefacción de gas natural o aceite, esta es la información y el momento correcto para aprender lo básico de la calefacción y reparar como un profesional con el manual perfecto. Casita Caliente, que te permitirá ahorrar miles de dólares. Comunícate con Casita Caliente. 917-217-2958-484-951-9752 para que recibas una copia totalmente gratis. Dueños de casas, no pague por reparación que usted puede aprender con el soporte técnico y las clases en línea que te ofrece. Casita Caliente, ordene su manual Casita Caliente hoy al www.casitacaliente.net Casita Caliente, el manual perfecto. Bueno, continuamos con Hechos y Noticias, la mejor manera de estar informado. Quiero, atención Oliver, quiero decir algo relacionado con un gran amigo, dirigente político, un profesional que lo conozco desde nuestro paso por la juventud revolucionaria dominical, a tesor de hoy que estamos junto en el Partido Revolucionario Moderno. Es de Giovanni Wallas. Solamente quiero decir que hay una campaña de descrédito en contra de Giovanni Wallas. Yo voy a decir, Giovanni Wallas es un hombre honesto, un hombre honrado y un hombre honorable. Solidario con sus amigos, buen padre, ha levantado su familia y ya tiene par de profesionales de sus hijos, jovencito y con honores. Lo conozco y conozco a su distinguida esposa. O sea, todo lo que puedan decirle Giovanni, de Giovanni Wallas, es falacia y puras mentiras. Así es que, Giovanni, para eso estamos en el mundo. Y recuerdo que cuando el gran Winton Churchill aspiró a la Cámara de los Lores, en la circuncrición que él aspiraba, había un individuo que era el día entero hablando mal de Churchill. Y cuando sus colaboradores dijeron, Señor, ¿qué usted le ha hecho en el pasado a esta persona que vive hablando tan mal de usted? Le dijo, sí, él tiene razón en hablar mal de mí. Ese hombre llegó a la universidad sin nada, porque su familia no tenía recursos y yo lo acogí en mi habitación y lo tuve ahí, comía conmigo y le prestaba mis libros. Él tiene derecho a hablar de mí. Cierro la cita. Entonces, señores, continuando con el programa. Miren, hay cosas que uno quiere entenderla y no quiere entenderla. Pero aquí todo es un bochinche y todo es un cuento y todo es un rumor y todo es una mentira. Porque vivimos de eso. Y cuando nos llegan las realidades para resolver cosas, nos volvemos una sopa. Una sopa boba y bien aguada. Entonces, cuando no lo llevamos a la política, porque los temas importantes se diluyen en la bocinglería política. Y me refiero al susodicho código penal. Ya vuelve para la Cámara del Senado. Eso lo anunció mi amigo Alfredo Pacheco en el día de ayer. Va para el Senado. Ahí va a dormir otro sueño. Parece ser que lo dejarán al próximo Congreso que llega el 16 de agosto al Palacio del Congreso Nacional. Amén. Seguimos con el jueguito. La tres causales, la no causales, nada. que aprueben esa vaina y aquí el aborto está penado. El aborto está castigado. Pero ni las tres causales, ni nada, ni sin aprobarlo. Aquí se lleven haciendo aborto. Por pipa. Entonces, hay una penalización. Apliquemos la penalización. Apliquemos la penalización. Vamos a traer otra y la vaina va a seguir igual. Lo que hay que endurecer la pena con lo que tenemos. Pero no. A la Boulanger. Veinte años en eso. Coño. Y no ha pasado nada. Veinte años. 20 años, son 20 años, porque allá en la Edad Media, tres individuos fueron acusados de querer compilar para derrocar al rey a su majestad y lo descubrieron y lo condenaron a muerte. Cuando lo llevaron frente al rey, para él dictar la ausencia y lo llevaran a matarlo, hubo uno de ellos que le pidieron un último deseo, el otro pidieron lo que le dio la gana y el último le pidió, majestad, si usted me deja vivo en 10 años, yo le hago hablar el caballo. Y el rey lo miró y dijo, ¿cómo? Sí, señor, si no usted me mata de una vez. Si a los 10 años cumplidos, a la hora de cumplir los 10 años, el caballo no está hablando, usted me mata. Se nota bien y le dijo uno de los que estaba condenado, pero tú eres loco, ¿cómo tú vas a poner a hablar un caballo? Te va a morir como quieras, ¿por qué tú ves, pera, y dices, ajá, en 10 años o se muere el rey, o se muere el caballo o me muero yo? Pero algo pasa. Eso está pasando con el código. Ha dormido. Eso pasa, parece, con muchas leyes que van a proponerse al Congreso y se duermen. Y quizá no que se duermen, que le dan una pastillita para que se duerma. Bueno, porque yo te voy a decir algo. Si lo que queremos es lograr consenso con la sociedad, ¿por qué no vamos a la sociedad a plantear todo? ¿Ya lo llevaron a vista pública? Es que los procesos de vista pública, ¿en cuánta vista pública tú ha participado? En la que veo en los periódicos. En la que veo en los periódicos. Hoy tenemos que hacer de un gobierno más abierto y democrático para todas las personas. Si las personas no están yendo a la Cámara de Diputados, vamos a llamar a todo el que habla de eso. Vamos a poner a los juristas a hablar de esto. ¿Y para qué? Vamos a hacer foros en las universidades. Pero tú me dices, ¿para qué? Para que todos tengan cómo se va a tratar eso. O lo vamos a dejar en manos de solamente personas con intereses puntuales. ¿O qué tú crees? ¿Que no se ha aprobado el Código Penal porque no hay la capacidad de discutirlo? ¿O porque hay intereses que no quieren? Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con la devuelta nuevamente al Senado del Código Penal. Vamos, tú tienes un tema ahí. Esta mañana tú sabes que había más de 20 legisladores reunidos en una comisión viendo ese tema del Código Penal. Hoy ya lo mandaron al Senado, Papa. Y tengo una comisión especial también. Vamos a ver, ¿cuál es el otro tema que tenemos hoy? Vamos a hablar un poquito de los presidenciables, del perfil de los presidenciales. Pero antes de eso, yo quisiera que tú, con los años de experiencia que tienes y viendo un poquito de la historia, no solamente nacional, como internacional, me digas cuál es el perfil ideal de un presidente para la República Dominicana. Vamos a ver, ¿qué tú entiendes? ¿Cuál es el perfil ideal de un presidente para la República Dominicana? ¿El perfil? Sí, el ideal. Que lo haga bien. Que lo haga bien. Porque hay perfiles que dicen, ese es perfecto. Y sale un disparate. Pero los presidenciables son los que aspiran en los partidos. Vamos arriba. Vamos a ver. ¿Eh? Lo primero que yo quiero antes de entrar ahí, ¿verdad? Ah. ¿Tú no crees que hay una tendencia de presidentes iguales a través de la historia? Que coinciden perfiles que hacen cosas iguales en los diferentes países. Yo hace días estoy escuchando de cuál va a ser Nayib Bukele de la República Dominicana. ¿Y eso qué es? No, pero te digo. Te lo digo en el sentido porque hay perfiles que se parecen. Porque este no se parece. Este país no se parece a Salvador. No se parece a El Salvador. No. Pero ¿y por qué en un momento determinado coincidíamos con países? Permiso. En perfiles. En El Salvador son cuatro calles. Cuatro calles. Sí, hombre. ¿Cuántos habitantes tiene El Salvador? Búscalo ahí. ¿Cuándo tú fuiste a El Salvador? Búscalo. No, pero yo quiero que tú me digas. Que lo busques. Pero dime más o menos cuáles son las cuatro calles. Cuando decimos de cuatro calles, decimos de que es del partido. Ok. Pero vámonos con tu parte. Los perfiles. Y vámonos. ¿Tú quieres que lo enfoquemos en lo grande, en el sentido general? ¿O tú quieres que lo enfoquemos directamente en un partido en específico? ¿O vámonos partido por partido? Sigue. Dale. El partido revolucionario moderno que es el partido que está en gobierno. Un presidente de la república que dice que ya no va. Un presidente de la república que tiene una edad y que ha demostrado una política diferente de cómo actuar en el Estado. Una política más de frente. Una política dando mayor información. Desde hace un tiempo hacia acá está siendo la semanal donde está de frente a todo eso. Un estadista que ha demostrado. Una persona visionaria que ha podido ir un poco más allá de la República Dominicana. Y en espacios internacionales ha demostrado los puntos que la República Dominicana va a defender. Que ha enfrentado temas, digamos, que antes le salían corriendo. Enfrentó el tema directamente y ha hecho una postura muy de frente con el tema haitiano. Que manejó una pandemia y ha demostrado que es no solamente un gran estadista, pero también un gran administrador de la cosa pública. ¿Quién es? Presidente de la república actual, Luis Abinader. Ahora, partiendo de ahí. Sí, no, porque Luis. Partiendo de ahí. Lo que estamos diciendo es que Luis se ha convertido como un verdadero estadista que mucha gente le ha dado una sorpresa a mucha gente. Claro. Pero partiendo de ahí, ¿cambia el perfil que requiere la República Dominicana? El mismo de él. ¿Tiene que ser igual o mejor que él? Pero es que los perfiles, es lo que están aspirando, dime. ¿Cuáles son? Vamos. Por partido. Por partido. Vale. Partido Revolucionario Moderno. ¿Quién tenemos? Vale. Carolina. Sí. David Collado. Sí. Wellington Arnau. Sí. Guido Gómez Bazzara. Sí. Paliza dijo que no iba a operar ahora, lo ponemos, lo sacamos. ¿Qué hacemos con Paliza? Paliza va a ser canciller. Canciller. Perfecto. ¿Quién más? Furcal. Lo dejamos dentro, lo sacamos. ¿A quién? Al que era ministro de Educación. Si tú quieres, me derro a él. ¿Furcal? ¿Quién más? Ah, bueno. Míralo ahí. No sé quién más, por ejemplo. No veo más nadie. Me falta uno. Y David, ¿lo pusiste? Ya lo mencioné. Miren. De todo eso, vamos a analizar perfil por perfil. No, yo no voy a analizar nada de ahí. De todo lo que yo mencioné, ¿quiénes son los que entran en el juego? Miren, cuál es el problema. Es que aquí, todo el que aspire tiene que someterse. Ayudar 24-7 a que el presidente Abinader gane la repostulación. Pero eso no es lo que está pasando, según lo que yo escucho. No, que el presidente Abinader, espera, de excusas, yo me perdí. Que el presidente Abinader haga un excelente mandato en estos cuatro años. Pero yo lo que escucho es que no es... Que sean mejores que los de atrás. Porque todo el mundo se va a montar en ese legado. Un legado que debe ser para aportar a la ciudadanía. Y como él dice, un legado de una persona que viene a transformar a la República Dominicana. Que viene a renovar a la República Dominicana. Y que viene a hacer cosas puntuales. Como él dice, este es su gobierno de legado. Esa gestión de gobierno es la que catapulta a cualquier aspirante del PRM. Llámese como se llama. Porque ya la fuerza del pueblo está definida. ¿Quién es? ¿Quién es? Lionel. ¿Y por qué hay gente que dicen que es mal? Vienen hablando disparate. Es que es un país bochinchita. Que lo que viene es como chimichurrito. Hablando de todos los temas que hay. Déjense de eso. ¿Y entonces el PLD? ¿A quién tenemos? Oh. ¿Cómo que a quién tenemos? Ahí hay cinco. Empieza. Llevando el de Santiago. ¿El que perdió ahora? ¿O el otro? Porque hay dos de Santiago. Abel o Martínez. ¿Está Abel? Sí. ¿Y el otro? Danilo. No, no. El otro de Santiago. Francisco Domingue Brito. Ah, sí. Ah. Francisco Domingue Brito. Tú también tienes ahí al hacedor de presidente. ¿Qué le dicen? ¿A cuál? Al director de campaña de todos. ¿Va a pilar presidente? Debe ser abierto para todo el mundo. Francisco Javier García. A ese Abel. Es que el PLD tiene que recomponerse ahora. ¿Qué tiene que hacer el PLD? De cara con perfiles presidenciables, ¿verdad? O personas que tienen la capacidad presidencial. Incluso hasta Gonzalo. Ariel Rodríguez. Tú no lo puedes. Juan Ariel. Juan Ariel. Un excelente perfil. Un joven destacado. Que ha demostrado, ¿verdad? Tener gran capacidad como ministro de Planificación y Desarrollo. Pero sobre todo, también como profesional. Vimos en, no hace mucho, que, bueno, casi un año tiene ya, siendo profesor de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Harvard. En Boston. Entonces, ¿quién más tenemos ahí? Dentro del PLD. Más nadie. Y el de Moca, ¿no? ¿Quieres? ¿Cuál? El de Moca. El disparatoso ese. ¿Cómo te sientes pediendo en educación? Bueno, pero ese, todo el mundo está abierto y quiere aspirar. Bueno, pero es lo que usted pueda. Entonces, en el Partido Aronario Moderno hay tres. Ajá. Pero yo mencioné más tres. Y uno de los factores no altera el producto. Carolina, Guido y David Collado. Y a los otros, ¿dónde tú los pones? Alita Corta. ¿Cómo que Alita Corta? Pero hoy en día no podemos estar diciendo... Que no levantan vuelo ese combo, por Dios. ¿Y cómo tú puedes poner a una persona por detrás de otra? Todo el mundo tiene la disposición de aspirar y está dentro de la Constitución. Tú no puedes decir que ese sí y el otro no. Hoy en día todos tienen la capacidad de hacer eso. Todos tienen la capacidad de hacer eso. Bueno, pero para mí, para mí, yo hablo poco de eso. Vamos a esperar a ver qué va a pasar. Y en ese tema, el sábado a las 10 de la mañana, el doctor Guido Gómez Mazara... Yo quiero que tú te la juegues. De esos tres. Que me juegue qué. De esos tres, ¿cuál va a ser tú? No tengo que jugar nada. Bueno, pero... Óyeme bien. El sábado a las 10 de la mañana, el doctor Guido Gómez Mazara... Estará en Elías Piña, en la Casa Cultural... Con una magistral conferencia... La pertinencia de las reformas que va a someter el Centro de Abinader... Y en la tarde estará en el municipio cabecera de la provincia de San Juan... San Juan de la Maguana. Y en Las Matas se harán alguna cuanta visita a amigos de Guido y de su padre... Durante mucho tiempo. Eso es el fin de semana que viene. Entonces, continuando con ese tema, te quiero decir lo siguiente. Hay que ver qué va a pasar en los próximos días. Porque hay gente que son candidatos de nómina. ¿Qué es un candidato de nómina, según tú? Lo que con una institución quieren apilar. Como hizo el de Moca. Una institución de la vez se creía que él era presidenciable. Pues aquí casi todo el mundo se cree presidenciable. Yo sí te voy a decir algo como dominicano. Primero, para tener cualquier perfil. Debe ser un perfil que tenga condiciones de continuidad. De que no vea el Estado como algo que hay que debaratar para iniciar de nuevo. Nosotros debemos tener ya perfiles de personas que vayan viendo una continuidad de Estado. Viendo qué se ha hecho y cómo seguimos mejorando. Lo segundo, personas que se involucran en los temas nacionales. Que no solamente aparezcan de la noche a la mañana, siendo perfiles o candidatos de un momento o una circunstancia. Sino que hayan venido dándole a la sociedad dominicana cartas de cuáles son sus intenciones a lo largo del tiempo. También con toda la preparación, ¿verdad? No solamente académica, sino con también esas preparaciones, digamos, de habilidades que le permitan manejar a alta presión, ¿verdad? De trabajo y tomar decisiones. Y sobre todo, ser honrados. Sobre todo. Y ejercer sus funciones con honra. Vamos a la pausa y volvemos. Este video es para ti. ¿Qué estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo? ¿Qué quieres cumplir esa meta que te propusiste? Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital. El primero del país. Ábrelo desde tu celular. En la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto. Depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. No permitas que la temporada ciclónica arruine tu esfuerzo. Asegura tus bienes con Angloamericana de Seguros. Más de 25 años brindándole respaldo y confianza a todos los dominicanos. Conozca las causas y graves consecuencias que produce cometer el error de no hablar. Escrito por Gen Chisuero. En un lugar cerca de usted. Muy pronto. Búsquelo. El error. Muy pronto. De no hablar. Llegó la tienda virtual que estabas esperando. Venta de ropa y accesorios para damas nueva y de paca. Los mejores precios, calidad y exquisita atención al cliente. Síguenos a través de Instagram como arroba gglove-bajoboutique. ¡Vamos! ¿Qué estás esperando para robar todas las miradas? Escríbenos ahora mismo a través de nuestro WhatsApp 829-979-0952. GG Love Boutique. Viste a la moda. Viste. Chic. Los comentarios y opiniones más objetivos sobre la realidad del acontecer dominicano y el resto del mundo, véalos en Panorama Social con Santiago Cuesta Curi y Gen Chisuero cada día de lunes a viernes desde las 7 de la noche por TV Canal Sur, cubriendo toda la República Dominicana en el 84 de Claro, Altis, Wint, Aster, TV Cable San Juan y otros. Panorama Social. Ya está disponible en App Store y Google Play nuestra aplicación móvil virtual TV. Descárguela en cualesquiera de sus dispositivos móviles y así tendrá, donde estés y en todo momento, a panoramand.com. Virtual Radio y la programación de Virtual TV. El sistema de calefacción no enciende. ¿Qué hacer? Ante los acontecimientos mundiales, el costo de la vida se incrementa a niveles alarmantes. Si usted es dueño de casa y está cansado de pagar altos precios por servicios y reparación a su sistema de calefacción de gas natural o aceite, esta es la información y el momento correcto para aprender lo básico de la calefacción y reparar como un profesional con el manual perfecto. Casita Caliente, que te permitirá ahorrar miles de dólares. Comunícate con Casita Caliente, 917-217-2958, 484-951-9752, para que recibas una copia totalmente gratis. Ordenes, dueños de casas, no pague por reparación que usted puede aprender con el soporte técnico y las clases en línea que te ofrece Casita Caliente. Ordenes su manual Casita Caliente hoy al www.casitacaliente.net. Casita Caliente, el manual perfecto. Bueno, continuamos con Hechos y Noticias, la mejor manera de estar informado. Anoche se dio inicio a la Convención Demócrata. Ya eligieron demócrata, no, republicana. Sí, republicana. Republicana. Y ya el presidente Donald Trump eligió... Pero, oye bien, ellos están y terminan el jueves. Así es. Ahí el discurso central de Donald Trump, háblame del muchachito que eligió 39 años. 39 años, senador. Pero, oye, una cosa, para que ustedes vean, ese muchacho nació... ¿En una familia disfuncional? Difuncional es cualquiera, difuncional es ahí ahora. Oye, oye bien. J.D. Vance, ese joven que ven ahí al lado de... Donald Trump. Oh, mira, Donald Trump se puso una vaina, un audífono. No, eso es para la oreja, para protegerle la oreja por el disparo. Ah, ese es blindado. No, blindado. No, eso es para... Eso es... No, porque él se atreve a venir con otra del otro lado, linda. Eso es una banda, ¿cómo es? Una venda. Ah, una venda. Sí, sí, sí. Ahora le cambiaron el nombre. Sí, pero el joven... Le iban a decir Tron, el gacho. ¿Tron, él? El gacho. ¿Cómo es que el gacho? Pues no le iban a llevar un olé. Mira, ese muchacho nació, su mamá, adicta a las drogas. Sí. Él tuvo que... El papá lo abandonó. Lo abandonó y el papá era otro vicioso. Sí. Entonces, él tuvo que bregar con todos los tigres que iban a bregar con la mamá. Sus abuelos los rescataron y miren dónde está hoy. Así es. Pero sobre todo, demuestra mucho lo que es una... 39 añitos. Pero demuestra mucho lo que es la educación familiar. Porque sus abuelos... Correcto. Sus abuelos lo llevaron por el camino. No solamente en la educación, sino que le dio oportunidades. Bueno, porque... Y también en la iglesia. Porque... No está pasando lo que está pasando aquí. Porque eso era para allá atrás. 39 años, pero era allá atrás. Porque aquí la vaina se dañó de 10 años para acá. Que andan con los pantalones, la rabandola. Que la trenza, que los tatuajes, que la vaina, que los vape, que todo. Y los baila más, igualito. Pero eso no es de ahora, la trenza y... No, no, señor. No, señor. Eso no es así, no. Esa vaina la comenzó a vos mal. Y que el movimiento rata. Sí, rasta. El movimiento rata. Pero entonces se la ponían. Aquí no. Porque aquí tú no podías entrar a la casa, a una casa de respeto enamorado. Mal recortado. Ni con pantalones en la rabandola. Pero volviendo con el senador. ¿Verdad? Pero está bien. Pero estoy hablando de eso. El senador de Ohio. Que la formación del hogar es la mejor forma. Usted puede ser el profesional que le dé la casa. No tiene formación doméstica. Usted es una mierda. Yo creo fundamentalmente. No sé aquí los payas ahora. Y yo vengo de... Son los primeros que andan con trenza y con los pantalones ahí para que los hijos lo vean, coño. Yo quisiera. Yo vengo de una formación... Dios me libre porque ya es tan grande porque yo no cogí esa vuelta, ¿no? Yo vengo de una formación bien estricta de familia, ¿verdad? Y sí entiendo y sé que la familia es el canon, ¿verdad? De la sociedad más importante que existe. Si usted subió sin esa zapata familiar usted lo que es un perro viejo. A menos que usted no sea una persona de condiciones excepcionales como hay muchos. Que han crecido en la nada. Entonces el grupo es sinvergüenza. Con una reaccionadera y que una vaina no quiere ir a la escuela. Ni que porque ellos se hacen virales y le pagan los views. Satanás se lo va a llevar más adelante. Entonces esas mujeres que andan ahí, vulgares. Cuando ese es un pase, van a andar por ahí pidiendo 10 para un caldo. ¿Cuáles son las mujeres vulgares? Todas las que están en tus canales. Exceptuando. No, no. El único permiso. La única plataforma decente es aquí, coño. No generalice, por favor. Oígame, la única plataforma decente que hay aquí, de esos que andan por ahí en internet, se llama el mañanero con el boli. No, pero... Ahí usted no ve oselidades. Ahí usted no ve oselidades. Pero yo, yo la verdad quiero que no generalice. Porque hoy en día no podemos generalizar... ¿Generalizar qué? Todas las comunicadoras. Todas las que están en los canales que yo digo. La del edificio rojo no vale una, un peso, ninguna. No, no, no generalice, por favor. Que la del edificio rojo no vale ninguna, un peso. No, hay mucha gente valiosa ahí. Anda, diablo. Pero... Pero que no generalice. Tú puedes... En la vaina se llama, dique, métele al show, frogatea, hay gente que valga ahí. No, pero tú dices, hay algunas, pero no todas, no generalice. Porque la generalización... Ahí hay hasta enfermos mentales ordinarios. ¿Cuáles son esos? Ordinario. ¿Por qué hay enfermos mentales tiernos? ¿Hay enfermos mentales ordinarios? No, vamos... ¿Hay enfermos mentales toscos? Mira, por favor, vamos por partes. ¿Qué son enfermos mentales tiernos? ¿Eh? ¿Qué son enfermos mentales tiernos? Yo no conozco esa tipología. Tipos que son delicados. Tipos que son delicados. Delicados. Bueno. Que tú lo ves y ellos te pisan duro. Vamos a volver a la elección, vamos a volver a la convención republicana con la elección del candidato a vicepresidente. Muy buena elección, la de Trump. Y quiero decirle que lo que mostró Trump ayer es de que él ganó las elecciones. Trump está seguro de que ganó. Oiganme bien. Tú sabes que esta mañana Julio Martínez Pozo hizo un comentario. Mi hermano Julio Martínez Pozo. Hizo un comentario y muy atinado. Me ve a mí siempre por la mañana, porque yo voy primero que él. Ah, muy bien. Me le manda saludos. Cuando yo termino en amaneciendo donde él llerá, él me continúa. Él arranca. Muy bien. Pero lo que te digo es que él hacía un comentario muy atinado de por qué la selección del senador de Ohio, J.D. Vance, pero sobre todo, cuál es el target o el nicho de público que se perseguía con esa selección, que es un target de ese americano evangélico fuerte. No le suma un voto a Trump. No, pero lo fortalece en su nicho. Pero no le suma un voto. Y posiciona un nuevo liderazgo para el futuro. Entonces, como no he visto las encuestas, el jueves hay que escuchar el discurso de Donald Trump. ¿Qué quiero decir? Que si Donald Trump ganase la presidencia de la República, como parece ser, no ser el mismo Donald Trump del 20, ¿eh? No. Lo estoy diciendo. Una de sus primeras propuestas es acabar con la guerra en 24 horas. Y acaba con ella, sí. Porque así, óigame bien, como él lo hace que se hacen la vaina. Él le va a decir, Putin, quédate con lo que te cogiste porque me va de ahí. Y al loco se leen que entrégate y te voy a trancar. ¿Y por qué hay que trancar a ese señor? ¿Por qué llevó esa vaina ahí? No, pero no hay que trancarlo. Él que sigue en su país tranquilo. ¿Eh? Que sigue en su país tranquilo. Y lo van a trancar también. Sí. Porque él provocó una guerra. Bueno, es un proceso que no te podemos... Para que se hagan multimillonarios la industria armamentista norteamericana, vendiendo armas para allá, la OTAN. Y lo lindo que son los republicanos que están en esa industria armamentista. Un hecho raro, ¿verdad? No, porque oye esto. Miren. Es una cosa que no se le explica. Los demócratas siempre han sido catalogados de manos blandas, flexibles, como es un partido democrático. Pero todas las guerras han iniciado. Y los republicanos son de que lo levantisco y la vaina. Y son los demócratas que han iniciado todas las guerras en el mundo. Señores, fue hasta aquí Hechos y Noticias la mejor manera de estar informados. Buenas noches, Bolívar. Nos vemos mañana a la misma hora. Cuando el reloj marque las nueve de la noche, Sintonice, Virtual TV, Canal 103 y 1103 de Claro y todas las plataformas del país. Nos veremos mañana en otra edición más de Hechos y Noticias. Hechos y Noticias.